Hola que le guste ese flap, comencemos ahora Hola, hola soy Johan, vamos a la guerra de la canción Hola, hola soy Johan, vamos a la guerra de la canción Hola, hola soy Johan, ya, ya, ya me estallaron a mi Porque ustedes sonan conmigo y yo con ustedes Gracias por ustedes, pueden ser felices porque ustedes Gracias por suscríbete, gracias por todo, todo, lo que, lo que Gracias por lin lin y suscríbete, pero no canse daño la Música, nuestra canción, nosotros somos soldados de Dios Porque somos lo mejor, yo tuve Un canto con el spin, un canto con el esbo, un cabeza arriba Los mejores videos, los mejores videos que haya querido Porque edito mis videos, porque ya se acabó Porque somos, somos los chortubes más grandes Oh, 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 somos los, 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 los chortubes Somos los chortubes, vamos a ganar los chortubes Todos somos, somos una cosa en el de 5 En Johan, porque vamos a grabar el de 5 En la mano de un spin, porque vamos a rir Hola, hola soy Johan, ya, ya, me estallaron a mi Porque ustedes son conmigo y yo con ustedes Gracias por ustedes, porque somos todos Ya yo no quiero, no quiero jugar a mi niña No quiero cambiar mi nombre, todos somos amigos Quiero un millón de link y suscríbete Porque vamos a ganar, porque todo, todo, todo Vamos a ganar, suscríbete a mi canal Porque vamos a ganar, Johan en la bicicleta Afuera tu atafa, mire todo Suscríbete a mi canal, porque, porque es el club de Johan Esa es la canción de Johan Puede hacerlo, porque es el Johan Cana, Johan va a llegar un millón suscriptores Hoy 31 suscriptores, suscriptores Suscríbete a mi canal y le da campanita Le da campanita para no pierda mis videos No pierda mis videos, porque son los mejores Todos los videos son mejores que nosotros Nosotros somos los mejores, porque somos los mejores, mejores 250 videos, con más videos 200 y pico videos, videos 200 y pico videos, videos Me caco todo en este Si les gusto este video, suscríbete a mi canal Mi canción Chao Y link